Buenos días amigos y amigas, acabamos de aterrizar, estamos esperando a Larlyn que salga de baño, aquí está toda la family, hola, Leo hola, estamos esperando a Larlyn, hace mucho sueño, estábamos demasiado cansados en el avión y duró poquito, nada más que como es de madrugada, pues tenía mucho sueño, pero ahí como pude, me acomodé aunque quede ya chueca, bueno, nos vemos al ratón, acabamos de llegar, el tío del ángel es hermano del papá del ángel y la abuelita y la tía, y esta casa es del ángel, su papá se la hizo, mañana se las enseño, Ahorita vamos a dormir, buenos días amigos y amigas, ya amanecimos, Leo sigue dormido, todos siguiendo amigos, nos dormimos como yo creo que unas 4 horas, pero miren les quiero enseñar como se ve afuera, Ay, me caigo, de este lado hay gente, por eso no quiero mucho, bueno, está haciendo mucho frío, mucho frío, está muy helado este apartamento, y creo que no hay calefacción, o no sé, voy a preguntar, El día que nos enseñaron el apartamento del ángel, miren, esa es la cocina, Aquí creo que es este, el comedor, si no me equivoco, Acá es la sala, Acá es la sala, Morning ma, Morning, buenos días, Y aquí son los cuartos, ahí se durmió el ángel, acá la Arlene, Y tiene otro cuarto, o tiene cosas, al ratito les enseño los cuartos, Pero bueno, buenos días, Mira, esta es nuestra visión, Una hermosa visión, Una hermosa visión, Mami, mira esta puerta, Esa es la puerta del ángel, mira, Mami, si te ha gustado el ángel, Estilo allá, U.S. Mami, si te ha gustado el ángel, Al baño, Turn it off, Ya se cambiaron, Sí, ya sí, Este es el comedor, Aquí dormimos, Pero error, Porque hace mucho frío, Aquí el cuarto del Arlene, Acá hay otro cuarto, Pero tienen como cosas ahí guardadas, Pero creo que las van a sacar, Y aquí vamos a dormir en la noche, O en el cuarto del ángel, Aquí otro baño, Aquí la cocina, Y como hay, Como el lavadero, Y un, Pues como se le llama, Pues, Bueno, Ya nos vamos a desayunar para abajo, La abuelita del ángel, Nos hizo tesmole, Y es lo que vamos a desayunar, Es una comida típica de verano, Aquí está mi bebote, Mi mami, Mi bebito, Hice mucho frío, Amanecí como con poquitas tús, Mira lo que nos vamos a echar ahorita, A tu salud, Me voy a comer nomás, Para que veas por ti, Tres platos, Dos para mí, Y uno para ti, Ajá, Uno a tu salud, Dile, Ajá, ¿No? Y dos para mí, Amigos y amigas, Buenas tardes, Aquí está la abuelita del ángel, Diga hola a mi vlog, Hola, Mi mamá, Ahí va el tío del ángel, Hola, Sí, Y el ángel, Hola, Y Leo, Pero yo no he dormido de Leo, Vamos a ir a caminar, Al centro de la ciudad de México, ¿Veas? Sí, A ver, A ver, ¿Qué nos encontramos? O ¿Quién nos encuentra? Dale, Come uno, ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 30, ¿Me da 20? 30, ¿Me da los chafoletes? Sí, Leo, Come uno, 30 pesos, 30, 30, ¿Me da 30? Dio López, ¿Están muertos? No muerden, ¿Cómo no muerden? No muerden, Pero they're dead, They're like shrimp, Dale, 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 Tú puedes, Tú puedes, Tú puedes, Por las amigas y amigos, You want a countdown? Go, One, Two, Three, Go, ¿Cómo te dieron? Ah, Ah, Julia, Me, Una muerdidita, Mordidita, 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 Pero sabrosos, Facuna, Patata, Grab one, Eat it, No, Fresh, Me, I already ate one, Me, I, I, No, Yo, Comí una, Ya, Sí, Sí, E, Les recate, Dú, Cometo, Ese pedacito, Pruébalo, Ok, ahora todo Leo, no bombitas Vamos a por el Gatorade 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 Ya me quiero ir a dormir Quiero cenar y ir a dormir Buenas nochitas Vamos a comer unos taquitos Estamos aquí en un lugar de tacos Vamos a cenar y ir a descansar Son tacos de pastor Y así es aquí Apenas da uno, falta nueve Este, nos compramos ahorita unas tortas de tamal con atole de chocolate Y a mí me dijeron que se tiene que morder la tortas de chocolate y a mí me dijeron que se tiene que morder la torta de tamal y luego al atole Así que es lo que vamos a hacer Así que es lo que vamos a hacer ahorita vamos a desayunar y nos vamos a arreglar para ir a Xochimilco Y también vamos a ir a conocer la casa de Frida Kahlo Así que ahí les veo un poquito Bueno y ahorita la comida también Buenos días, amigas y amigos Y Julián, Julián Hola Hola Yo no me voy a pintar hoy ¿No? Yo sí Yo sí Vamos a estar tirando paria de tamal Tamal verde Y aquí está la tolita Le muerdo Le tomo Julián ¿Qué tal amigos? Aquí estamos ya arrancando la semana Bueno, ya es el segundo día, es martes ya Ok, es martes ahora Ok, es martes No es martes No sé, hay que seguir a lunes Aquí está donde le estoy cargando Estoy cargando mi troca Aquí están todas las trocas Todos cargan sus cosas Y bueno pues Buenos días, amigos y amigas Estamos aquí en la casa azul La casa de Frida, Kahlo y Diego Gracias Miren la calle Calle Allende Miren, pueden creer que aquí vivían ellos Bueno, nos tenemos que ir a poner en línea hasta allá Las semitas que es muy Ah, sí Sí, yo las he probado Tengo amistades de Puebla Pero no les puedo grabar Porque no dejan grabar a video Allá dentro de la De la casa de Frida, Kahlo Pero aquí en el jardín sí Sí dejan grabar video Pero les tomé unos fotitos Ahí se las pongo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y este fue en 1951, es el año que murió, creo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo creo que lo que más me gustó fue esa foto de la que vimos, que pudimos ver lo que ella estaba en esa casa, cómo y así. Aquí estamos, amigas y amigos. Seguimos por el recorrido. Mi mamá y Clara están en el baño. Vamos a entrar a ver los vestidos de Frida Kahlo. Así que les tomo fotos porque no podemos tomar video allá adentro, pero fotos sí. Ya terminamos de ver la casa de Frida Kahlo, el museo. Estuvo muy bonito, tiene muchas cosas. Yo también me lo voy a llevar. Ok, thank you. Pero faltaron. Explican muchas cosas. Todas las fotos las explican ahí. Pero hay fotos que otra gente las ha comprado y por ejemplo las exhiben sus museos y así. ¿Para quién va? Para terminar. ¿Quieres, amigos y amigas, este es el adivinio del coyote? Coyote. ¿Para cómo te lo dieron? Para doscientos. Doscientos. Pero bueno, así va a ser doscientos algo. Es que dijo flaquita, ¿soy yo? No. ¿Qué dijo flaquito? Unas gorditas. También es de ratita. Y aquí viene a... ¿Qué funciona? A ver, mamá, ¿cuál es salsa? ¿Me gusta? Trescientos. ¿Esa de qué es, Arlene? Esta de mi mamá. ¿Y no le gustó a gris? Sí, nomás que fue a llevar la culpaculiana de él. Oh. Va. Ahorita, va. Sí, sí, sí. Esas son quelites. Ajá. ¿Le pones queso? ¿De queso, Arlene? No, esa no es queso. No, esa es queso. No, esa es queso. De cara a la mamá. Ajá. Ok. ¿Eso mi mamá se quiere queso para el café? Sí, pero yo voy a pedir las cuatro. La de mi mamá es de Cholonganiza. Oh, ¿de veras? Perdón, perdón. Perdón, pero no. Voy a querer cuatro quesadillas, porfa. Sí, mi amor, claro. ¿La que va haciendo la soquilita? Sí. Sí. Bienvenidos en embarcaderos nativitas. O nativitas. Así se ve cuando entras. Esta es Virgen del Lagos. Tus hijos de veneno. Miren, aquí están todas trajineras. Todas las trajineras. Aquí está todo tramposo. Con cuidado, Leo. Con cuidado, Leo. Leo. Leo, espérame. No te vayas. No, no, no. Conmigo. ¿Por qué es entre semana y como dicen los muchachos, no hay tanto movimiento como sábado? Es que el fin de semana hay más movimiento. No, no, no. No, no, no. No, que en la boca se le haga chicharrón. Mi bequillo, mi cerveza. Con esta salud. ¡Vamos, en, y, ¡oh! Mira, sí que está loco este mariachi. El mariachi loco quiere bailar. El mariachi loco quiere bailar. ¡Ven, ven, ven! No, vale, sigue, sigue, no. Yo soy el altruano. Un distinto corazón, ¿verdad? No, 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 no. Soy de banjata y corren mi alma. ¡Norteños de corazón! No, 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 vamos a bailar Este es un lugar de gente Donde todo es diferente Donde siempre es diferente Donde siempre es diferente Bainarás toda la noche Ahí Estoy a punto de probar pulque por primera vez No lo he probado A ver que nunca lo he probado Y la mamá dicen que está rico No, no, no me gustó el saborcito que tienes pues Gracias compadre Que me caga de regalar mi compadre Xochimilco, octubre 6 del 2020 Imitación a la isla de las muñecas Miren ahí, toda la muñeca La nueva de Yuki Cuando estuviéramos comprado esas cuerdas que se amarran Para no dejarmos pasar de ahí Puto, no pasa Sobrino Abuelita, soy tu nieto Abuelita, soy tu nieto Abuelita, soy tu nieto Sobrino Sobrino Abuelita, soy tu nieto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Don't stop ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!